¡Hey, qué rock! ¡Hola, sexy! ¡Hey! ¿Cómo están, bebé? Estamos más que listos para jugar... ¡Celebrity Rock! Es el juego en el cual vamos a elegir una foto del Instagram de una celebridad y tenemos que recrearla a la perfección. Lo más parecido posible. O sea, literal, tenemos que copiarle casi casi cabello, maquillaje, outfit, actitud... Pero tiene que quedar así de que... Exactamente. ¡Celebrity Rock! ¡Celebrity Rock! ¡Celebrity Rock!